Hola amigos de Andropasión Hoy os traigo un fabuloso juego de fútbol Este se llama Dream League Soccer Este juego pesa 120 megas Y es compatible con Android 2.3 y versiones superiores A continuación os diré cómo instalarlo, estad muy atentos Una vez descargado el archivo, lo descomprimimos Y obtendremos una carpeta y un archivo APK Pegamos esta carpeta dentro de la ruta OBB Que está dentro de la carpeta Android Que se encuentra en la carpeta SD card Tengo que recordaros que si no tenéis la carpeta OBB Tenéis que crearla, ¿vale? Ahora sí, os dejo una fabulosa muestra del juego ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Deciros que en la descripción del vídeo que tenéis aquí abajo está el link para descargarlo. Recordaros que os suscribáis a nuestro canal y nos sigáis en Twitter y Facebook. Y ahora sí, me despido de todos vosotros con un besote enorme y hasta la próxima.